Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Ante el asesinato del padre Gregorio López Gorostieta, el padre Goyo de Altamirano Guerrero, su tocayo y también luchador social Gregorio López Jerónimo, el padre Goyo de Apatzingán, Michoacán, levanta la voz y repudia este acto. El padre Goyo, michoacano, lamenta que pese al operativo del gobierno federal, se haya dado el secuestro y ejecución de su tocayo de Guerrero. Es un asesinato que no tiene nombre. Esto nos da el traste a todos. Hace un llamado enérgico al gobierno para que dé con los responsables de la muerte del religioso y detenga ya esta espiral de violencia que afecta a la tierra caliente de Guerrero y Michoacán. La reconciliación, el diálogo y la paz, la justicia, el tema fuerte de la justicia, ¿cómo hacer justicia en un terreno tan escabroso? Advierte que aunque confíe en el gobierno federal, no son sus alcahuetes y estarán al pendiente para señalar cualquier falla que se cometa. Somos aliados, pero no cómplices. Somos aliados del gobierno, porque tenemos que sacar este tema adelante entre todos, pero no somos cómplices, no somos alcahuetes. Donde haya fallas, vamos a llamar atención. El padre Gregorio López Jerónimo recuerda que la Iglesia Católica seguirá alzando su voz y denunciando toda arbitrariedad porque es la única institución que el crimen no ha podido corromper. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.